Recicla y regala educación. Nos hemos unido a esta hermosa campaña para donar cuadernos y libros usados para la Fundación EduCambio. Lo único que debes hacer es buscar en tu casa cuadernos y libros que no estén usando y que estén en buenas condiciones. Estos servirán como lienzos para la educación y el aprendizaje de niños y niñas en Colombia. Puedes traerlos a nuestros puntos de recolección. Primero, primer piso, sede de San Fernando, recepción. Segundo punto de recolección, sede de San Fernando, registro. Tercer punto, colegio INEL, sala de profesores, uniminuto. Estos cuadernos pasarán por un proceso de recolección y transformación con ayuda de voluntarios y de jóvenes con discapacidad cognitiva de la Fundación Aso Disbache, creando así un modelo de inserción y de oportunidades laborales para esta población. Con los libros y enciclopedias se generan bibliotecas de cambio para que más niños tengan acceso al mundo de la lectura. Nuestra meta es recoger una gran cantidad de libros y cuadernos. Anímate a donar y a generar un cambio en el medio ambiente y en la sociedad. Nosotras somos Educambio, ¿y tú?